Presentamos a la doctora Miriam Sotwell, PhD, debates para una educación inclusiva en América Latina, en la búsqueda de nuevas perspectivas, es su ponencia para el día de hoy. La doctora Miriam es pedagoga, doctora por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex en Inglaterra, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación Flaxo, Argentina, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es investigadora independiente del CONICET y profesora titulada por concurso en la Universidad Nacional de La Plata, institución en la que dirige el doctorado de Ciencias de la Educación. Es secretaria académica de Flaxo, donde dirige el núcleo de estudios sobre escuela y vínculos intergeneracionales. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, y autora de numerosos trabajos en temas de teoría, historia y política de la educación. Es compiladora y autora de los libros recientes Entre Generaciones, Exploraciones sobre Educación, Instituciones y Cultura y La Escuela y lo Justo, ensayos acerca de las medidas de lo posible. Quiero entonces que le demos la bienvenida a la doctora Miriam Sodwell y le agradecemos por estar con nosotros en este importante congreso. Adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero en primer lugar agradecer mucho, mucho la hospitalidad con la que nos han recibido, el cariño que nos han prodigado en estos días. Me da mucha alegría además encontrar, no sé si a todos, pero a una altísima proporción de nuestros estudiantes en el doctorado en La Plata. Así que muchas gracias por esta invitación, por hacer posible esta tarea de estar hoy intercambiando con ustedes. mi presentación tiene la intención de tomar algunas expresiones recientes respecto a transformaciones en el nivel secundario de la enseñanza, en el contexto en el que se está pensando en la universalización de ese nivel. Para eso voy a hacer primero una presentación, un cierto abordaje histórico que buscará poner en cuestión los elementos más sobresalientes sobre los cuales se construyó el discurso de la inclusión. Ustedes verán que he optado por hacer referencia a cómo pensar formas inclusivas en lo escolar, en lo educativo, en una preocupación que sitúa, si quieren podríamos decirlo en términos de innovación, porque efectivamente vamos a hablar de cómo algunas escuelas se han modificado sustantivamente, han cambiado sustantivamente, pero quisiera pensarlo en términos de inclusión y podríamos decir de democratización incluso de las instituciones educativas, en una manera que se hace como mencionaban Mónica y Diego en la presentación antes de que fuéramos a la pausa de almuerzo, que repolitiza esa dimensión, donde la preocupación tiene que ver con cómo desarrollar desde las instituciones educativas los cambios, cómo generar las condiciones para que efectivamente la educación se constituya en un derecho y se plasme cotidianamente en el trabajo escolar. Así que les decía, comenzaré primero con un abordaje histórico para luego ir mirando algunas concreciones institucionales, algunos cambios de modelo que se han operado en los últimos años. Y por último, perdón, como tercer elemento de la presentación, quiero luego plantear una discusión que viene dándose también en torno a la dimensión universal a la que se suele asignar al sistema educativo y las tensiones sobre las demandas particulares, la tensión entre lo universal y lo particular que se da allí en torno a esas nuevas instituciones. Cuando se analiza la configuración de la escuela, su dinámica interna y su inserción social, resulta necesario repasar la historia, ya que proporciona algunos elementos estructurantes de la organización escolar y sus mitos fundantes que todavía están vigentes. Esta presentación tiene la intención de reseñar que la escuela, poniendo en foco en particular la escuela secundaria, se consolidó siguiendo un determinado modelo e incluyendo rasgos específicos. Además que esa construcción se consolidó como un formato, voy a referir varias veces a esta idea de una determinada forma, de una determinada constitución, que a partir de allí conformó una gramática, una gramática sólida, invisibilizada, perdurable, que inclusive resiste los sucesivos internos de intentos de reforma que tienen ya una larguísima historia. Podemos situar reformas educacionales del siglo XIX. El argumento central que quisiera tomar, por otra parte, es que algunos componentes centrales de ese dispositivo escolar que podríamos caracterizar como moderno, ese que fue resultado de la expansión de la modernidad en relación al sistema educativo, están desordenándose, digo, para no usar una denominación más radical, están al menos siendo alterados y como también son puestos en discusión y así han comenzado a instalarse formas de funcionamiento, dinámicas institucionales y funciones de lo escolar que difieren de alguna de las premisas centrales de aquella tradicional forma escolar. En este análisis es significativa la conceptualización que hacen Vincent, Lair y Thing acerca de la forma escolar sobre la base tanto de la historiografía de las instituciones escolares como de una historia de las ideas pedagógicas y bajo el nombre de forma escolar remiten a una configuración sociohistórica surgida en las sociedades europeas entre los siglos XVI y XVII que da como resultado un modo de socialización escolar que se impuso sobre otros modos de socialización que preexistían y los modificó sustantivamente. Hablar de forma escolar es por lo tanto investigar sobre aquello que le confiere unidad a una determinada configuración histórica particular surgida no sin dificultades en determinadas formaciones sociales y que se constituye y tiende a imponerse retomando y modificando ciertos elementos de formas antiguas. Los diversos aspectos de esta forma escolar deben analizarse como una unidad porque ello esa articulación les da la potencia de otro modo solo estaríamos pensando en la enumeración de múltiples características. A lo que estamos haciendo entonces referencia es a una forma inédita de relación social que se denomina pedagógica inédita en el sentido de que es distinta y se autonomiza en referencia a otras relaciones sociales. Como toda relación social se realiza en un espacio y en un tiempo determinado la autonomía de la relación pedagógica instaura un lugar específico distinto de otros lugares donde se realizan las actividades sociales, que es la escuela, ese espacio, cuidado, concebido y organizado, que tiene además un tiempo específico, el tiempo escolar, simultáneamente como periodo de vida, como tiempo del año y como empleo del tiempo y con ello se desarrolla también un orden urbano, una redefinición y no solamente una redistribución de poderes civiles y religiosos. Como plantean los autores, la forma escolar no es solamente un efecto, una consecuencia, sino que participa de ese nuevo orden. Se trata de obtener la sumisión, la obediencia o una nueva forma de sujeción, además, donde el alumno aprende a leer por medio de civilidades, la enseñanza de los modos civiles de ser y no solo por textos. Aprende la obediencia a las reglas de escribir, conforme también a las reglas constitutivas del orden escolar e impuesto a todos. No debemos perder de vista, y podemos pasar a la siguiente, que la denominación de escuela redujo en su mismo origen la pluralidad de experiencias de lo educativo. Si deseamos pensar y cuestionar las causas de una persistente y extendida injusticia social y educativa, probablemente debamos comenzar con interrogar ese relato sobre la inclusión que la escuela construyó durante un larguísimo periodo. Es decir, la narrativa que sostiene que la expansión del sistema escolar moderno, aquel tradicional que conocimos, del que somos en buena medida producto, era la única manera o la mejor de ilustrar al pueblo y democratizar a las sociedades. La cuestión de la inclusión es un proyecto político fundamental en sociedades que han excluido, sistemática y categóricamente a grupos sociales. La manera en que hemos concebido la inclusión misma, estoy pensando en los relatos que establecieron quienes expandieron nuestros sistemas educativos, quienes los construyeron, un relato que establecía ciertas condiciones para el progreso, para el ordenamiento social, para el progreso individual y colectivo. Ese modo en el que se entendió la inclusión quizás sea el crimen que debamos investigar. Y no sólo el problema este dado en la falta de acceso a los sistemas educacionales por parte de algunas poblaciones. Así considero que las preguntas que podrían guiar nuestra reflexión sobre la exclusión educativa en nuestras sociedades podrían ser en qué sistema escolar queremos incluir a todos. ¿No es acaso la organización actual de la escuela la que ha producido buena parte de las exclusiones? ¿Cómo puede reexaminarse esta institución conservando el sueño de educar a todos, pero evitando reproducir las mismas injusticias? Describir a qué denominamos dispositivo escolar moderno resulta un dato ya conocido. Voy a tomar simplemente algunos elementos que nos permitan situar mejor nuestro argumento. La emergencia de la institución escolar tuvo mucho que ver con la búsqueda de encontrar un método que asegurara la replicación y la uniformidad de una cierta experiencia educativa para un conjunto cada vez más grande de la población. La idea moderna de escuela apareció en la modernidad temprana en contraposición a la educación del príncipe guiada por un instructor y realizada en un marco principalmente doméstico y de la corte. Y en forma opuesta, la escuela elemental, la escuela básica, la escuela común, en las distintas denominaciones que fue adquiriendo, se destinó al pueblo un conjunto heterogéneo de sujetos. Y aunque inicialmente podía tener lugar en una iglesia o en un establo, conocerá una especialización creciente tanto en sus agentes como en sus locales. Como ha sido caracterizado por muchos autores, ese formato llevaba implícita la necesidad y la importancia de garantizar la educación para toda la población, aunque confrontando con sectores privilegiados que pugnaban por no extender sus beneficios. Así la escuela moderna es para nosotros esa práctica histórica que se cristalizó en un marco institucional particular, contingente y arbitrario, y que ha servido a múltiples propósitos que exceden a los que fueron proclamados en su origen. Así como las definiciones liberales y aquellos preocupados por denunciar la subordinación y la represión propias de esa experiencia. Allí la igualdad se constituyó en una articulación discursiva que perduraría por siglos y significó un proceso formidable de inclusión y movilidad social. Pero como también sabemos, la igualdad se volvía equivalente a la inclusión indiscriminada e indistinta en una identidad común, estableciendo la equivalencia entre inclusión y homogeneización. Conviene detenerse por un momento en esa equivalencia discursiva para analizar si podría ser de otro modo. El movimiento de inclusión supone la integración en un nosotros determinado, ya sea la comunidad nacional o un grupo particular, clase social, minorías étnicas o incluso niños en riesgo, niños discapacitados. Este nosotros siempre implica también la construcción de un ellos, que puede ser pensado como complementario o como amenazante, o aún ser invisible para la mayoría de la gente. Es decir, la inclusión en una identidad determinada supone la exclusión de otros, la definición de una frontera o límite más allá de la cual comienza la otredad. Un elemento central para definir la inclusión y la exclusión es cómo se conceptualizan la identidad y la diferencia y cómo y a través de qué mecanismos y técnicas se establecen y operan los límites entre ellos. Siguiendo el politólogo William Connolly, podríamos señalar que la identidad se constituye de forma paradójica. Todas las identidades se establecen en relación a una serie de diferencias que están socialmente reconocidas. La diferencia provee la medida contra la cual un ser puede afirmar su carácter distintivo y su solidez. Y el terreno en el cual afirma este carácter único es, sin embargo, inseguro y resbaladizo. Aunque no puede desechar a la diferencia para poder ser, la identidad es vulnerable a la tendencia a convertir la diferencia en una total otredad para poder así asegurar su propia certidumbre. La identidad está en una relación compleja, política, que busca fijar ciertas diferencias e involucra una violencia constitutiva, una relación de poder a través de la constitución de esas diferencias. Connolly subraya que la diferencia puede ser pensada como una identidad distinta, que es complementaria, negativa o amenazante, o rechazarla al plano de ser impensable o invisible. Y que todas esas opciones son siempre políticas, tienen efectos de poder y son siempre efectos de esas relaciones de poder. Sobre la base de este razonamiento, sugeriré que identidad y diferencia, tanto como inclusión y exclusión, no son conceptos opuestos, sino mutuamente imbricados, y que pueden ser tratados como un concepto singular, que funciona como un doblez, como un concepto de doble cara, habilitando y desalentando ciertas prácticas. La diferencia o la exclusión no solo existen dentro de las identidades que incluyen, como ese afuera constitutivo contra el cual se recortan, sino que de hecho se producen en la misma operación. Aún los discursos más inclusivos califican y descalifican a la gente para participar y aún incluso las identidades más inclusivas, como la de nación o la de democracia, pueden ser altamente excluyentes. Por otro lado, estos son procesos históricos y contingentes. La identidad en la que queremos incluir no es el producto de una voz interior, que es innata en los seres humanos, o de una evolución natural de las cosas, sino el resultado de complejas dinámicas que involucran biografías personales y sociales, afectadas por luchas y conflictos, y cuyo resultado nunca puede darse por sentado. Por lo tanto, la fijación de la diferencia como negativa o amenazante, su congelamiento como pura enemistad o maldad, es una decisión ética y política, y en tanto que política, histórica, y por lo tanto abierta al cuestionamiento y al cambio. En el caso de los principios educativos modernos, la equivalencia entre igualdad y homogeneización produjo como resultado el congelamiento de las diferencias como amenaza o como deficiencia. Lo mismo y lo otro dejaron de ser conceptos móviles y contingentes para aparecer como propiedades ontológicas propias de los grupos o de los seres humanos, incuestionables e inamovibles. Si nuestra identidad es que seamos todos iguales, y ella se define no solo por la abstracción legal, por el enunciado legal de nivelarnos y equiparnos a todos los ciudadanos, sino también porque todos nos conducamos de la misma manera, hablemos el mismo lenguaje, tengamos los mismos héroes y aprendamos las mismas cosas, entonces quienes persistan en afirmar su diversidad serán percibidos como un peligro para la identidad colectiva o como sujetos inferiores que aún no han alcanzado cierto grado de civilización. Creemos que este patrón básico en el que se procesaron las diferencias en nuestras escuelas, aparecieron allí con ellas una variedad de jerarquías de clasificaciones y de descalificaciones de los sujetos, cristalizando la diferencia como inferioridad, discapacidad o incapacidad, ignorancia, incorregibilidad. Pensando en cómo fueron los procesos históricos de construcción identitaria latinoamericana, la noción como individuos libres de un mercado común, al momento de pensarse la organización de esos estados y de una sociedad nacional organizada más o menos democráticamente, supone entonces que se suspendan las diferencias temporariamente en pos de una acción equivalente de todos los ciudadanos y también que se articulen en forma nueva estas diferencias que aparecen como suspendidas. Si la esfera pública moderna puede definirse entonces como la elevación de la igualdad a un principio o una ficción fundante y de la articulación de distancias o diferencias que organizan esta igualdad en un espacio político o histórico, cabe preguntarse cómo se produjo ese proceso en una región geopolítica en la que esa puesta entre paréntesis, esa puesta en suspensión de las diferencias era cotidianamente desafiada por las instituciones que las realzaban. La originalidad de América Latina se encontraba en su localización, en el borde del sistema colonial, en su interacción con culturas preexistentes, en una estructuración particular de los sueños modernos y que constantemente debían recordar y confrontar lo que Walter Miñolo llamó el lado oscuro, esa manera, esa construcción de arbitrariedad con la que la modernidad impuso criterios europeizantes, digamos, a América Latina. La exclusión lisa y llana de parte de la población siguió estando presente en los siglos siguientes, pero otros ideales identitarios fueron abriéndose paso, en tanto el dominio colonial fue abolido y se instauró en su lugar otro tipo de sistema mundo, neo o postcolonial. Sin embargo, el lado oscuro de la modernidad siguió teniendo presencia y siguió incluso encontrándose en expresiones en las cuales el liberalismo que fue construyendo nuestros estados debió también negociar con el racismo y con el esclavismo permanentemente, lo cual se evidencia, por ejemplo, en la inclusión de la Declaración de Derechos del Hombre Francesa en la Constitución Brasileña de 1824, mientras todavía estaba vigente un sistema esclavista. Ese liberalismo sui generis se convirtió en la racionalización por parte de las élites del sistema de dominación política, justificando la exclusión de los acervos políticos y culturales de las grandes mayorías de la población. Al mismo tiempo, también produjo ficciones de equivalencia que planteaban la suspensión de las diferencias, decíamos, y la configuración de nuevas identidades inclusivas. La educación jugó un papel fundamental en esa uniformización igualizante y en la articulación de otras diferencias y logró ser muy eficaz porque pudo articular la voluntad de inclusión con prácticas diferenciadoras a la vez y también con prácticas autoritarias. Esa postura fue fundante del optimismo pedagógico y generó la convicción de que para pensar cambios o reformas estructurales debía promoverse la escolarización masiva de una población sobre la que pesaba, casi como una daga, una fuerte desconfianza. En este sentido, revisar los relatos sobre la inclusión y la exclusión me parece necesario dado que la cuestión del acceso a la escolaridad está casi garantizado para buena parte de la población, pero la cuestión de la exclusión parece haberse desplazado al interior de la escuela. Quiero decir, si bien la universalización de la escolaridad es un tema aún pendiente y sobre todo, si lo pensamos para el nivel educativo de la secundaria, me preocupan significativamente las diferenciaciones que se dan aún en aquellos que efectivamente están dentro del sistema escolar. Ahora bien, un aspecto que se ha hecho evidente en estudios recientes, podemos pasar a la otra, es que hay algunos componentes centrales del dispositivo escolar moderno que se encuentran manifiestamente puestos en discusión. Así comienzan a instalarse, a desarrollarse modelos organizacionales, diseños curriculares y funciones de lo escolar que difieren de algunas premisas centrales de aquel dispositivo. Quiero decir, en los últimos años, y estoy pensando en el tramo que va del nuevo milenio, ha plasmado finalmente la noción de que la escuela en sí misma requiere una revisión sustantiva donde ya el foco en el problema no esté puesto, como venía haciéndose de manera clásica, en los alumnos que traen o no cierta formación, en las familias que acompañan o no esos procesos, en las dificultades que pueden estar vinculados a los aspectos externos de la escolaridad, sino más bien que la expansión sustantiva de la escolarización y ojalá la universalización de la escolarización, supone transformar sustantivamente la escuela. Que la escuela es en sí misma un obstáculo para esa expansión mucho más sustantiva. Que esa escuela, y esto sobre todo es muy marcado si pensamos en el nivel de escuela secundaria, nuestros países, podríamos decirlo de manera genérica, son países que se construyeron sobre una idea de una escolaridad básica para todos, pero de una escolaridad secundaria diferenciadora, que no fue pensada para todos, que fue pensada para quienes iban a conducir, ya fuera el Estado o la esfera productiva, pero quienes condujeran. Por lo tanto, esa forma de haber concebido las instituciones se han consolidado como un obstáculo en sí misma para alcanzar una escolarización mucho más plena. Por lo tanto, esto es una conclusión a la que se llega observando una dinámica, deberíamos decir que, en general, en el mundo, pensar en una masificación, una expansión de la escolaridad secundaria es algo que empieza a producirse recién a mediados del siglo XX. Y en la segunda mitad del siglo XX hay pasos acelerados para alcanzar la expansión de la escolaridad secundaria, pero si bien cada vez más gente accedía a ese nivel, también cada vez más gente, o casi en la misma proporción, iba quedando fuera de ese tipo de escolaridad. Por lo tanto, la teorización pedagógica y, en buena medida, las políticas públicas, ahora voy a plantear algunos ejemplos que muestran ello, fueron finalmente accediendo a ese diagnóstico respecto a que la escuela misma en sí está organizada en un formato, en una determinada secuenciación, en un determinado uso del espacio y del tiempo, en un currículum rígido en el que no pueden producirse distintos recorridos, énfasis o trayectorias más autónomas que permitan otros recorridos de logros o que permitan acentuar más el trabajo donde hay mayores dificultades. Ese formato se ha consolidado en sí mismo como un obstáculo. Por lo tanto, en lugar de continuar con una mirada que sancione a los estudiantes porque no son todos los buenos que la escuela querría, porque no traen de la formación anterior toda la formación que se esperaría, de sus condiciones sociales, de la presencia o no de sus familias, etcétera, que lo que está sucediendo es que la escuela, construida con cánones de una sociedad que no es la contemporánea, se constituye en sí mismo un elemento con fuertes límites para una escolarización mucho más expandida. Por ello, yo quisiera poner ahora la mirada sobre dos tipos de escolaridad. Y digo son dos tipos porque reúno en torno a estos dos tipos distintas experiencias, una rural y una urbana, que buscan en definitiva pensar en un formato de escuela que vaya conteniendo distintas realidades, que vaya posicionándose en un diálogo más productivo, entienden, más fructífero con la escolaridad de los jóvenes de hoy. Y quiero tomarlas como una manera en la cual ese formato se pone en discusión y se altera sustantivamente, no para glorificarlas, no para decir este es el modelo, en esta dirección hay que ir, sino plantear cómo ellas están haciendo evidente que el discurso de la inclusión que la escuela clásica tenía, que produjo enormes saltos, sin embargo también tiene significativos límites. Este tipo de escolaridad que vamos a presentar tiene, me parece, el valor de que si bien son iniciativas que se pensaron para sectores vulnerables, para aquellos sectores que venían quedando fuera de la escolarización clásicamente, el tipo de problema que producen, el tipo de innovación que ponen en juego, en realidad no tiene que ver con esa población en particular, sino con el formato de escuela que ha dejado de ser eficaz, con aquella forma que decíamos que incluyó determinada manera de entender la escuela, determinada manera de poner una relación allí con los sujetos, que hace que se interrogue el formato de escuela en general, no solo para cierto sector social. Y comienzo caracterizando esta que llamamos escuela de familia agrícola, que busca contener allí distintas experiencias que tienen como punto en contacto la alternancia. La alternancia en el sentido de que los estudiantes permanecen albergados una semana o dos semanas, esto varía a veces en la experiencia, en la escuela y luego vuelven a sus hogares por el mismo tiempo que han estado en ella. Es una modalidad que uno puede encontrar en distintos lugares donde la geografía hace bien complicada la circulación, estoy pensando en muchos sectores de Brasil, también en el caso de la Argentina, en el norte, en el litoral también. En otros lugares donde la experiencia escolar en los últimos años está entrando en diálogo de una manera distinta con las necesidades de las comunidades, estoy pensando concretamente en Bolivia, donde hoy hablábamos en distintas presentaciones sobre la cuestión de la evaluación y la acreditación. Y Bolivia, ustedes probablemente sepan que instrumenta una serie de control, de brindar, dar cuentas de lo que se viene haciendo, pero no en términos de las agencias de acreditación, como hoy mencionábamos en distintos momentos, sino a las comunidades, a las comunidades de referencia. Hay un dar cuenta, hay un brindar información sobre lo que se hace, las dificultades, los avances y demás, a las comunidades. Y en este tipo de instituciones, la lógica de lo comunitario tiene una presencia significativa. Allí hay un primer desordenamiento de aquel canon clásico en el que se pensó la escuela, porque el tiempo y el espacio se modifican, se alteran. Se trata también de instituciones que se han expandido en los últimos años, que tienen una historia bastante más larga para la escolarización primaria, escuelas transhumantes, escuelas de alternancia, escuelas albergue, etcétera. Tienen una larga tradición en distintos países para la escolarización primaria, pero en los últimos años empiezan a expandirse más para el nivel secundario. Se han ido fortaleciendo, han entrado en distintos diálogos con organismos, con el Estado o a veces con comunidades eclesiales, para llevar adelante estas experiencias. Muchas veces los organismos que tienen que ver con la promoción rural, con el trabajo vinculado a la agronomía, a la producción de animales, cuando hay un organismo público que trabaja sobre estos temas, muchas veces es el interlocutor del Estado que estas escuelas tienen y forman un comité que termina constituyendo estas instituciones para poder llevarlas a cabo. Algo así, en la Argentina llamamos a ese organismo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que ha tenido que ver con estas experiencias. Su trabajo se caracteriza por proponer este sistema de alternancia y tiene la intención de propiciar el estudio secundario de los jóvenes campesinos, pero estimulando a la vez las estrategias de la vida rural, fortaleciendo el arraigo y la valoración y el mejoramiento de ese medio rural. Hay un énfasis muy fuerte en las comunidades respecto a que antes y en muy contados casos, estudiar más allá del nivel básico, significaba que los jóvenes tuviesen que irse a otra ciudad, a algún centro urbano, con lo cual el desarraigo era muy significativo, además de que eso podían hacerlo muy pocos de ellos, las comunidades iban perdiendo más a sus nuevas generaciones, más que pudiendo educarlos allí con ellos. Pero también la idea de la valoración, el mejoramiento, la vida en relación al medio rural, ocupa un lugar significativo dentro de la propuesta de enseñanza. Hay un aspecto central de la propuesta que es la preocupación por consolidar el arraigo de los jóvenes a su tierra y sus comunidades. Se realiza allí una combinación además de actividades áulicas con trabajos de producción agropecuaria y la elaboración de alimentos y también la producción con la materia prima local, etc. Frecuentemente la escuela funciona como el centro de actividades culturales, de capacitación no formal, el lugar donde se organiza la feria campesina, etc. Que van constituyendo en torno a ella, no solamente un lugar de formación clásico, como podríamos pensarlo, sino también un lugar en el que la propuesta formativa se modifica sustantivamente. Pasemos a la otra. Respecto de las fuentes políticas en las que abrevan estas experiencias, en las que se relacionan, algunas están muy atravesadas, muy vinculadas a propuestas de educación popular, a formas de extensionismo rural, muy apegadas al pensamiento de Paulo Freire, probablemente recuerden aquel texto de Paulo Freire que se llamaba Educación o Extensión, que trabajaba sobre temas como este. Por otro lado, también les decía, han sido impulsadas por la Iglesia Católica en algún caso, más recientemente de iglesias evangélicas, etc. Quiero decir, hay una pluralidad de actores en torno a estas iniciativas. La acción de la escuela está dirigida a jóvenes y familias rurales, jóvenes de grupos originarios y campesinos criollos, que sean agricultores, ganaderos, jornaleros, peones y empleados públicos, incluso que vivan en el medio rural y tengan actividades relacionadas con el mismo. Esto incluye también el trabajo con distintas etnias. Y muchas veces, aquí hay diferencias tal vez en las distintas instituciones, hay cierta decisión de que solamente asisten a esa escuela aquellos que tienen esas características de vivir en un ámbito campesino, de ser parte de pueblos originarios. Y hay incluso una tensión respecto a si otros jóvenes que no fuera esa su procedencia pudiesen asistir o no a la escuela. Ahora, otro aspecto que también modifica sustantivamente la modalidad respecto de la escuela clásica que conocemos, es que las familias se reúnen, forman parte de lo que es un consejo de padres, toman decisiones sobre la escuela, toman decisiones sobre el currículum. Ya esta sola cuestión da para una discusión sustantiva, porque como bien sabemos, el currículum es esa selección cultural en la que una sociedad decide qué es lo valioso, qué es lo justo, qué es lo necesario para que las próximas generaciones se formen en ella. Por lo tanto, esta decisión respecto de quién determina el currículum, si es el Estado en sus distintas formas de representación, como suele hacerse, o si las familias tienen una mayor incidencia en ese tipo de decisiones, es un elemento que se modifica respecto del formato clásico de escuela. Ahora, no estoy diciendo necesariamente allí es lo ideal, es lo malo, estoy diciendo ahí hay una discusión, ahí hay una tensión para mirar con mucha atención. Porque además esas familias son frecuentemente quienes toman decisiones sobre el currículum y muchas veces se convierten ellos en los propios docentes de esas asignaturas, porque son en el lugar quienes más poseen esos saberes. Quiero decir, es un tipo de vinculación sustantivamente distinta a como clásicamente la escuela pensó el diálogo entre familias y escuelas, donde no se trata de que haya un acercamiento en el que una o dos veces al año la familia viene y nos cuenta sus características, nos enseñan sus platos. No es esa vinculación, si se quiere, más folclórica con las comunidades, sino que ellas sean parte de la decisión curricular. E insisto, hay en ello ya una cuestión importante para discutir. Allí ese Consejo de Padres tiene responsabilidades jurídicas, económicas, ligadas a asegurar condiciones edilicias de equipamiento. Sus responsabilidades también alcanzan a vinculaciones políticas para integrar a las escuelas a la comunidad y relacionarla con otras instituciones de la zona y la región, y también pedagógicas, participando en la toma de decisiones, como decíamos antes. La organización de la que la escuela forma parte se propone valorar la variada riqueza cultural dada por los pueblos indígenas y los pequeños productores campesinos. Y asimismo se busca darle valor educativo a ese acervo cultural tradicionalmente poco valorado por el modelo educativo más difundido. Y asimismo se plantea el compromiso de adolescentes y alumnos de analizar la actividad en la que se vive, colaborando con el enriquecimiento de la comunidad, y buscando promover o superar, mejor dicho, la antinomia entre educador y educando, esa relación asimétrica. También la antinomia entre saberes populares, saberes académicos, etc. Pasemos a la segunda modalidad. Pasamos a la siguiente. Que vamos a llamar genéricamente escuelas de reingreso, ahora sí como un modelo de escolaridad urbana. Y en esta manera de denominación hago referencia en realidad a distintas modalidades que se ha ido buscando de cómo generar condiciones para que los jóvenes que han quedado fuera de la escuela vuelvan a ella, vuelvan a tratar de tener un tránsito más exitoso. Y se trata de una política pública en la que estoy pensando, podemos situar varias experiencias en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, pero también Brasil está desarrollando experiencias en este sentido. también está pensando sobre estas nuevas modalidades institucionales Bolivia. Estamos en un trabajo de pensar de qué manera que los jóvenes se reinserten en la escuela es sólo en la medida en que la escuela les ofrezca otra experiencia formativa, no hacerlas repetir la experiencia de fracaso. Esto les decía, en el caso de las otras modalidades, son modalidades que se han ido desarrollando un poco más autónomamente, yo decía a veces con algún lazo con el Estado, a través de algún tipo de organismo. En el caso de las que estoy mencionando, son instituciones que se fueron desarrollando en los últimos años, producto de la política pública, producto de que los ministerios de educación nacionales o provinciales se han puesto en esta búsqueda. Y la verdad que es una experiencia, para el caso de la Argentina de los últimos años, ustedes saben que la Argentina acaba de cambiar de gobierno y hay una reorientación de la mirada respecto a la educación en general, pero además de ese trabajo que el Estado tiene que hacer justamente para lograr llegar a la población que no fue tradicionalmente la que más asistía a la escuela, para esa población que tiene sus derechos más vulnerados. En este sentido, estamos todos pendientes de ver cuál es el impacto de esta reorientación de la política pública respecto a experiencias como esta. Bueno, ¿de qué se tratan estas experiencias? Comprende a instituciones que se generan con un modelo de funcionamiento distinto, buscando, como les decía, volver a enlazar a los jóvenes con la escolaridad, que hayan quedado fuera de ella durante un tiempo significativo, se establece un año aproximadamente, que tiene como punto de partida un diagnóstico extendido que la teorización pedagógica ha producido durante décadas acerca de que una de las causas por las que los jóvenes abandonan la escolaridad está asociada a la rigidez del currículum y del régimen académico, por la poca flexibilidad horaria y la repitencia por deudas de asignaturas que no reconoce aquellos conocimientos que sí han sido acreditados. Cuando un joven no promueve el año, debe volver a hacerlo, teniendo que volver a asistir a aquellas asignaturas que no aprobó, junto con aquellas en las que sí fue promovido, en las que sí aprobó. Por lo tanto, desmontar ese currículum mosaico, ese currículum que pareciera no poder tener movilidad, que es como todo un bloque. Y por supuesto, son modalidades que tienen muy en cuenta las dificultades económicas, sociales y de falta de protección y asistencia propia de las condiciones de vida de esos jóvenes. A esa causa se suma además la conclusión que también la pedagogía viene desarrollando hace mucho tiempo, acerca de que los y las alumnas de la escuela secundaria tienen dificultades con la cursada simultánea de tantas asignaturas. Esa cursada en bloque de una decena o docena de materias constituiría también un problema a la hora de avanzar en la escolaridad. A partir de esas caracterizaciones, se buscó crear una oferta específica para un sector de la población joven que se constituyera en una adecuación personalizada a las condiciones educativas de cada estudiante y que tomara en cuenta que muchos de los jóvenes que asisten o pueden asistir a las escuelas se encuentran trabajando, es decir, tienen otras obligaciones, son madres o padres, etc. Por eso, uno de los pilares de la propuesta ha sido la flexibilidad como un aspecto estructurante del currículum que no solo impacta en la definición curricular, sino en la organización del día a día escolar y en los dispositivos normativos, además, que van a acompañarlo. Para eso se gesta un plan de estudios y un régimen académico flexible que pueda adecuarse en las posibilidades de cursar la población, que pueda, además, ofrecer trayectos formativos diversos donde los estudiantes participan también de las decisiones sobre ese recorrido que hacen, donde ellos puedan quedarse más detenidos en algunas asignaturas donde presentan más dificultad, pero pueden ir progresando en otras sin quedarse detenidos en todo el bloque, lo que muchas veces en las entrevistas que vamos teniendo con los estudiantes, ellos permanentemente valoran este hecho de que se sienten que van avanzando, que van desarrollando logros y que no se quedan detenidos, lo cual, como ustedes probablemente sepan, esa sensación de detención, de quedarse repitiendo una experiencia formativa porque no promovieron, es muchas veces la antesala de directamente decidir abandonar la escuela. De ese modo queda sin efecto la promoción de año por cursado y, por lo tanto, la situación de repitencia y de recursado del año completo para aquellos alumnos o alumnas que no aprobaran cambia sustantivamente. Ellos van adeudando ciertos conocimientos, ciertos logros, pero van avanzando en otros sentidos. Por lo tanto, hay un régimen allí donde van teniendo evaluaciones y asistencias por asignaturas, definiendo la regularidad con los estudiantes en función del porcentaje de asistencia en cada una de las asignaturas. También contempla una combinación entre materias, asignaturas anuales y cuatrimestrales y de unidades curriculares de cursado optativo, etc. Combinan también el clásico currículum académico, el clásico currículum humanista de formación generalista con otros recorridos más vinculados a saberes más prácticos, con algunas preparaciones para oficios específicos. Tienen muchas veces una presencia significativa de formación artística, etc. Y el estudiante va pudiendo participar de las decisiones sobre ese recorrido que hace. Un aspecto organizativo que se diferencia es que, y esto es en algunas de las escuelas, habría que volver a mirar todas las experiencias, abren la inscripción y tienen actividades en todo el año. Se puede entrar en distintos momentos del año y no es que en el periodo de verano donde la escuela clásicamente se cierra, hace un receso completo para reabrirse luego cuando comienza el año escolar. En este caso no, la actividad es durante todo el año porque esa noción de la escuela que en determinado momento se cierra, viene el periodo de verano, supone un tipo de organización familiar, una pertenencia a una organización familiar con un tiempo de descanso, de veraneo, de vacaciones, en los mejores casos, que no siempre refleja la condición de vida de esos y esas jóvenes. Con estas características que vamos describiendo, podemos avanzar a la siguiente. El estudiante tiene mayores opciones de avanzar en su trayectoria y obtener una valoración por sus logros y no solo por sus fracasos. Junto con eso hay una organización ligada a fortalecer la autonomía de los estudiantes y que muchas veces son trabajadores, decíamos informales o formales, o están buscando trabajo, padres y o sostén de familia, etc. Ese conjunto de factores ha permitido que la escolaridad vuelva a ser una parte de la vida para un grupo de adolescentes que habían descartado anteriormente ese tránsito. Algunas veces este tipo de trabajo se lleva adelante en una misma escuela que hoy calificaríamos como clásica, pero hace un trabajo específico con un grupo de estudiantes, destina trabajo, recursos, para poder hacer un trabajo por asignaturas, para desmontar un poco el currículum clásico de modo de poder trabajar esos vínculos con el saber que están más complicados y luego volver a situarlos en la escuela, en el trayecto como lo venían teniendo. Hay, digo, insisto, hay distintas modalidades, pero que reúnen en su caracterización central este tipo de preocupaciones. También, como sabemos, el seguimiento de una secuencia establecida e inalterable fue un elemento que consolidó el desplazamiento entre la condición de ser o no ser alumno y también el disciplinamiento del sistema escolar moderno. Ese rasgo y la no intercambiabilidad de lugares esenciales de ser alumno sujeto de no saber y del docente sujeto de saber, es como de las condiciones más perdurables del modo en el que se pensó la escolaridad de la modernidad en adelante. Esa dicotomía de dos lugares esenciales, fijos y no intercambiables, ha sido un elemento estructurante del tipo de sociabilidad, del tipo de relación pedagógica y con eso del tipo de relación que se estableció con el saber y por lo tanto con el trabajo, incluso en una forma de subjetivación que construye bases también para una relación política en la vinculación civil más amplia. Ese es un aspecto central a la hora de analizar la propuesta porque constituye uno de los elementos estructurantes que implicó la necesidad de pensar ciertas variaciones sobre el formato escolar. Poner a los y las jóvenes en un lugar de ser interlocutores respecto de su formación, de además posicionarnos en un lugar en el que no sean solamente reproductores de la cultura que se les enseña, sino productores. Ponerlos en un lugar en el que su recorrido vital, formativo, no comienza en la puerta de la escuela, sino que traen consigo experiencias vitales, experiencias laborales, buenas, malas, que la escuela puede tomar también como elemento. No suponer que lo único que pasa a los jóvenes que pueda ser considerado valioso o un elemento de conocimiento o un elemento de cómo desarrollar una vinculación social productiva es sólo aquello que sucede en el espacio de la escuela. En términos de los instrumentos legales por medio de los cuales se impulsó esta política, surge la tensión también nuevamente de los pares inclusión y universalización o adaptación, diferenciación. Quiero decir que esa tensión puede observarse al analizar la fundamentación de los planes de estudios que se han desarrollado en estos casos, que intenta al mismo tiempo diferenciarse en pos de una población particular, pero sin dejar de ponerlos en diálogo con el currículum básico definido para el conjunto de la población y que las certificaciones, por ejemplo, que adquieren por ese tránsito formativo, sean de las mismas características que tienen las otras modalidades de escuela. Se podría decir que contempla la diferencia en tanto punto de partida, intentando llegar a un resultado similar al del resto del sistema educativo. Bueno, en este tramo he buscado sintetizar aspectos que, según me parecen, resultan desafiados o revisados respecto del dispositivo escolar hegemónico. Esas son las formas en que la escuela clásicamente se organizó, los agrupamientos escolares, la idea misma de gradualidad, una determinada secuencia fija, la simultaneidad de la enseñanza, de los distintos ramos de la enseñanza, el ciclado, el año calendario, las familias tomando parte de decisiones curriculares, entre otros. Y un argumento que podría plantearse frecuentemente es que se trata de experiencias particulares. Sobre esto es sobre lo que quisiera entrar en el otro tramo de la conversación. Yo creo relevante mirar estas experiencias, de nuevo, sin glorificarlas, sino porque justamente ponen de manifiesto que aquello que entendemos que es el camino de expandir cada vez más esas escuelas que tenemos, generar las condiciones para que puedan entrar un conjunto creciente de alumnos, es un camino, pero que tiene sus límites. Y que necesariamente pensar en formas de inclusión más sustantivas, más exitosas, es revisando el propio formato de escuela, que pueda generarse otras condiciones para enseñar más y a más individuos. Enseñar cada vez a más personas y con más saberes en juego, se torna un imperativo, pero en el que también hay que pensar que la escuela tiene que revisarse a sí misma para poder generar mejores condiciones de las que ha generado hasta ahora. Les decía entonces que hay allí una tensión que se plantea, que es que cuando uno trabaja sobre estas u otras modalidades de escuela, a veces hay una mirada respecto a que, bueno, sí, pueden estar bien, pueden funcionar, pueden dar ciertos resultados, pero son experiencias particulares en relación a algunas poblaciones específicas y demás. Y allí entramos en una suerte de encerrona, porque si le estamos pidiendo permanentemente a la escuela que cambie, que ofrezca una formación distinta, que dialogue de otra manera con la cultura contemporánea, etcétera, cuando nos disponemos a cambiarla, rápidamente viene esa mirada respecto a que, bueno, sí, no, pero eso que estás produciendo ahí es algo particular, es una experiencia particular, pero la verdadera escuela es la otra. Las miramos como deficientes en relación a una experiencia que consideramos que es aquella que debería ser generalizable, en la que todos estén involucrados. En este sentido, quisiera abrir algunas preguntas más respecto a de qué manera dialogan lo particular y lo universal en las situaciones que fui describiendo. en qué modo la relación que establecen con demandas particulares y o universales permiten democratizar la experiencia educativa que producen, cómo se vinculan con la construcción de un imaginario común, en qué medida obstaculizan o promueven la construcción de lo colectivo. También preguntarse si esto último es necesario en la escuela de hoy. siempre parece haber sido una de sus funciones, pero volver a abrir esa pregunta, yo a priori contestaría que sí, pero de cualquier manera dejar la pregunta abierta, interrogarnos sobre ella, es de los elementos que le dan más legitimidad a las decisiones cotidianas que se llevan adelante. A partir de los casos descriptos, conviene, me parece, hacer una puntualización general respecto a que la conformación del sistema educativo incluía, aunque más tardíamente a la escuela secundaria que a la primaria, una homogeneización de los sujetos y de las políticas educativas, a la vez que una transformación de las fronteras culturales y una vía de ascenso social e inclusión en el espacio público para sectores anteriormente excluidos. Tenía una incidencia menor si la escuela estaba enclavada en el ámbito rural, indígena, colonia de inmigrantes, de frontera o urbana, y el docente enseñaba sus conocimientos siguiendo las prescripciones aprendidas. La separación entre lo universal y lo particular, podríamos decir, es infranqueable, está siempre allí en las decisiones de la conformación de instituciones, en los modos en los que nos constituimos identitariamente como ciudadanos, en la construcción de identidades políticas, esa relación entre lo universal, aquello que es el terreno que nos representa en términos más amplios y por el cual disputamos, litigamos allí para que eso que entendemos que es de todos para todos, hable de lo que para nosotros es valioso, que hable de nosotros de alguna manera. Pero también debemos decir que lo universal, ¿qué calificamos con lo universal? ¿Cómo constituimos esa idea de lo universal? Y me aproximaría a decir que se trata en realidad de un conjunto particular de nociones, de modos de ver el mundo, de modos de percibir nuestro vínculo con el mundo que en cierto momento se va constituyendo en dominante. Por eso mi punto de partida hoy quiso ser situar ese formato escolar moderno y mostrar muy someramente las decisiones que operaron allí, lo que quedó incluido dentro de ese relato escolarizador y lo que quedó fuera, y cómo por lo tanto ese formato escolar universal para nosotros ha sido resultado de una serie contingente y arbitraria de decisiones e instrumentaciones que se convirtieron en dominantes. Y sin embargo esa tendencia a desordenar, que decía yo como ejemplo, estas modalidades que van desordenando aquel formato clásico, permite poner en evidencia que esos elementos particulares y contingentes pueden ser desplazados por otros, igualmente particulares y contingentes, por supuesto, que llegan a ocupar una posición hegemónica. Esa distinción conceptual, me parece, nos permite interpretar la tensión que se da en el desarrollo de las experiencias escolares. Ellas expresan un movimiento paradojal, ese movimiento paradojal del que quise hablar al comienzo respecto de que inclusión y exclusión son dos caras de una misma dinámica. Y también ese movimiento paradojal que se produce en esas decisiones institucionales, allí hay decisiones de la política pública, hay decisiones de las instituciones, hay decisiones de los docentes que se ponen en juego. Quiero decir, nosotros solemos pensar que las transformaciones en la escolarización, en el sentido que sean, tienen que estar impulsadas por una política pública que así las direccione. Sí, por supuesto, así es. ¿Alcanza con eso? No. Porque las instituciones traducen, retrabajan, relaboran aquellos elementos que les son prescriptos, organizan con esos elementos que están direccionados de la política pública, una construcción peculiar, particular, que probablemente tenga que ver con la historia particular de esas instituciones, con las prioridades que esas instituciones producen, y que también van generando un tiempo y una serie de decisiones particulares en torno a ello. Quiero decir, doy un ejemplo, hemos ido viendo como en distintos países han ido tomando la decisión de generar asignaciones que permitan recursos mínimos para los menores de edad para asistir a la escolarización. ¿Sí? Una asignación universal que posibilite que haya cierta cobertura de condiciones básicas para poder asistir a la escolarización. ¿Saben qué? En el caso de la Argentina, cuando esto empezó a implementarse en torno al año 2009, hubo algunas experiencias, muy poquitas afortunadamente, que pudieron corregirse rápidamente, que frente a la existencia de alumnos que asistían a la escuela y que estaban provistos de esa asignación universal, la escuela que organiza todo, clasifica todo, y le pone rápidamente una manera de visualización y de organización, muchas veces puso a todos los alumnos que contaban con esa asignación en un curso. Los juntó en un curso. Con lo cual, la política pública que intentaba generar una ayuda para que esos alumnos estuvieran dentro de la escuela, pero además estuvieran como lo están otros, pasaba allí por la traducción particular que hicieron las instituciones en un contrasentido sustantivo. En ese sentido, quiero decir, las instituciones, los modos en los que se paran frente a las intencionalidades de la política pública, tienen mucho de productivo, modifican sustantivamente aquellas propuestas que se les hacen. De hecho, hay un texto bonito que tiene ya unos cuantos años de una colega argentina también que se llama Graciela Frigerio, que tiene el título sugerente que dice Las reformas reforman a las escuelas o las escuelas reforman a las reformas. En ese sentido, hay una operatoria de la escuela donde la escuela produce mucho con aquello que trae consigo de su propia historia y que también se posiciona frente a la política educativa y la política pública en general. También podríamos decir que el imperativo que se ha ido consolidando respecto a que la escuela secundaria sea efectivamente un derecho para todos, también ha suscitado una serie de reacomodamientos, resistencias y una enorme cantidad de conflictos en instituciones que no estaban habituadas a trabajar con una población que no era su población prioritaria. Entonces, ahí también hay una operatoria de las instituciones que mira muchas veces como él, nosotros, los que ya estábamos aquí, los que ya formamos parte de la historia, de la escolarización y ellos, los nuevos, a los que hay que recibir, a los que hay que entender por tales y cuales circunstancias, a los que hay que acompañar con tales y cuales políticas. Hay ahí también una operatoria que es de las instituciones y de los propios docentes, donde los docentes también forman parte de las decisiones y sin lugar a dudas generan condiciones más exitosas o a veces más difíciles para el tránsito de la escolaridad. En buena medida que haya una decisión de generar, una decisión política de generar formas de inclusión más masiva, requiere inexorablemente el correlato de la decisión pedagógica, además, de que esos jóvenes e incluso niños estén en la escuela. Si la decisión política está dada y tal vez se generen los recursos necesarios, voy a hablar del paraíso en el que no vivimos, todos los recursos necesarios, las nuevas instituciones necesarias, etcétera, pero si la institución no decide también que aquellos quienes asisten a ellas tienen legítimamente ese derecho y acompaña esa decisión política con una producción pedagógica, para eso probablemente nada de lo que querramos que suceda, suceda. Porque la decisión de construir pedagógicamente la inclusión supone que yo no puedo afirmar o suponer que alguien no está en condiciones de desarrollarse y formarse, sino que yo no puedo dejar de inventar todo lo que sea necesario para que ese alumno, alumna, joven, niño o niña, pueda decidir transitar, porque además hay una decisión ahí que es legítimamente de cada individuo, que pueda decidir transitar y enlazarse con la cultura que la escuela le ofrece. Por eso hay allí una producción pedagógica propia que la podemos hacer los educadores y si no probablemente nadie más lo haga. En este sentido hay una producción particular de las instituciones en las que se produce allí una operación que pone a la igualdad de derecho o de capacidad como punto de partida, y no como punto de llegada si se es meritorio, sino como punto de partida que se diferencia en el trayecto que hace recorrer, hace recorrer un trayecto distinto del que conocemos como formato clásico, pero sin dejar de ofrecer un punto de llegada común. En esa búsqueda la diferenciación no está siendo puesta en el sujeto, en el alumno, o en el joven que reúne determinadas condiciones particulares, sino en la institución educativa que debe desarrollar estrategias distintas para alcanzar un derecho común. La escuela de familia agrícola y ese tipo de modalidades que veíamos tiene como preocupación evitar el desarraigo y la formación y la experimentación de otro tipo de saberes y formas de vida que habiliten tomar distancia a los alumnos de su comunidad de pertenencia. En esa lógica la posibilidad de que la escuela amplíe la perspectiva de transitar, recorrer y explorar otras comunidades y dinámicas culturales, es vista como un rasgo negativo, que inclusive como un fracaso del propio funcionamiento. Bueno, ahí hay una tensión, que ese énfasis sobre el arraigo y sobre la necesidad de valorar esa vida comunitaria y de poder afianzarse, crecer y crecer con otros allí, es un énfasis y también allí hay que pensar, bueno, cómo dialoga con los saberes universales. Es una tensión, por ejemplo, que empezó a plantearse cuando aquellos países que habían decidido siempre trabajar sobre una lengua única, empezaron a reconocer la diversidad de lenguas y empezaron a incluirla dentro de la formación de las escuelas, pero frecuentemente lo que se hacía era que a la comunidad X, que habla la lengua X, dejamos, habilitamos o favorecemos o propiciamos que enseñe la lengua X junto con el español o el portugués. Pero eso que fue un paso adelante es un paso también limitado en tanto y en cuanto que la lengua X sea reconocida como con un valor, no tiene que ver con que se reproduzca solo dentro de esa comunidad, sino que dialogue con el patrón de conocimiento que consideramos universal o que consideramos que tiene que estar dentro del currículum para el conjunto de la población. En ese sentido, está allí también la tensión. Es así que la delimitación en torno a lo local plantea una paradoja, ya que si bien fortalece a los sujetos en sus localizaciones cotidianas, también ata horizontes a los límites de lo próximo, si lo local aparece limitado a los recursos disponibles en el territorio, se convalidan las realidades contextuales y los circuitos educativos desiguales en términos de producción de capacidades sociales y culturales. En el proceso de localización, las instituciones se adaptan a, o reciben demandas de, dentro de esa realidad circundante, pero también configuran, construyen, contribuyen a formar aquella comunidad de referencia, así construyen un mapa sobre lo próximo, sobre lo posible y lo deseable, sobre las demandas y las expectativas. Para ir cerrando, porque los veo todos cansados y recibiendo certificados. Ah, la evaluación, ah, la evaluación. Bueno, igual, también están con eso. En este punto, también hay una serie de aspectos que nos hacen pensar que los nuevos formatos, estos u otros, insisto en que no es una lista exhaustiva. Pasemos a una siguiente. ¿Y una más? Los nuevos formatos no son solo la afirmación de una particularidad, sino que ponen en evidencia algunas insuficiencias y exclusiones del modo escolar tradicional, y golpean a su puerta con algunos ensayos diferentes, que por supuesto no están exentos de relaciones de poder y de exclusiones. Así adquieren relieve algunos de los lugares a los que la escuela tradicional no llegó, o la subordinación y las injusticias que estableció en algunas culturas y formas de vida. Y de ese modo, la exclusión se posiciona en las características adoptadas por el modelo y no en los sujetos que han sido apartados de él. La existencia también de estas escuelas puede servir para interpelar al sistema en su conjunto, ya que ponen en evidencia los mecanismos por los cuales las escuelas excluyen sistemáticamente a los y las estudiantes, y también plantean algunas formas de solucionarlas. Pero también pueden legitimar la existencia de un circuito paralelo que se encargue de aquellos que el resto de las escuelas expulsan. No es ese un camino promisorio que yo sugeriría. Muchas de las diferencias que se presentan en las propuestas se vinculan con cambios y flexibilizaciones de los planes tradicionales que podrían ser pensados para toda la población. Y que intentarían, además, dar respuesta a algunos problemas propios del nivel secundario. La cuestión del currículum mosaico, ese conjunto inalterable de una determinada secuencia de asignaturas, la complejidad de las 12, 14, 15 asignaturas aprendidas en simultáneo y demás, no es un interrogante que tenga que ver con cierto sector vulnerable de la población, sino que es una pregunta para la escolaridad secundaria de toda la población. Por lo tanto, en este sentido, la propuesta no es sostener un sistema educativo paralelo a través de modalidades muy distintas, sino mirar estos formatos y analizar en ellos cómo están resolviendo, están buscando resolver ciertos problemas y cómo además ponen en evidencia aquellos rasgos que ya se han vuelto menos productivos. Podríamos decir que si la democracia es posible es porque lo universal en sí no tiene un cuerpo preciso ni un contenido preciso, sino que por el contrario, diversos grupos de población compiten entre sí para dar a sus particularismos de modo temporario una representación universal. Con la historia de la educación hemos aprendido que en buena medida la historia de la escuela es la historia de los sectores medios. No solo o no tanto porque ellos hayan logrado que la escuela sea el lugar en el que ellos transitan, no solo porque hayan sido quienes más provecho sacaron de la escolarización, sino y sobre todo porque lograron que la escuela tomara como propios, convirtiera en los valores, convirtiera en el sinónimo de escuela a la serie de valores, modos de ver la vida, modos de ver el mundo propio de ciertos sectores sociales. Lo que quiero decir con esto es que justamente lo que hay que discutir es aquello que calificamos como universal, antes de descalificar experiencias escolares distintas porque son solo particularistas, mirar que aquello que solemos calificar como universal, justamente por esto que acabo de decir, se trata en realidad de alguna selección particular de los modos propios de ciertos sectores sociales que en un momento se constituyeron en hegemónicos. Por lo tanto discutiría que es aquello que entendemos como universal, que pareciera que es aquello con lo que confrontar y que negaría la validez de otras experiencias formativas. Y ya para cerrar, nos encontraríamos entonces relativizando las fronteras entre lo particular y lo universal y por lo tanto las tensiones que estas experiencias tienen en su conformación. También debemos decir que el formato escolar moderno tenía las mismas tensiones en torno a lo particular y lo universal, pero construyó una hegemonía sobre la base de algunos particularismos que se convirtieron en un continente que fue significado como escuela, que fue tomando demandas distintas, que fue dando respuesta a tensiones distintas en su largo devenir histórico. Hemos hablado también de que estos nuevos formatos pueden estar desafiando la construcción discursiva, disputando por que otras nociones sean también albergadas en ese relato de la inclusión y que puedan además ir relocalizando otros particularismos en una nueva conformación hegemónica. Hay una disputa allí porque la noción de escuela no continúe siendo equivalente a clase media, urbana, de valores occidentales, europeos, organizados en torno a familias nucleares, sino que pueda albergar también a jóvenes, trabajadores y trabajadoras, tanto rurales como urbanos, sostenedores de la economía familiar, etcétera, etcétera. Que la escuela nomine, enuncie, construye y plasme una denominación en la que uno está allí. Arian Enrich, una poetisa muy interesante, dice, cuando un maestro describe lo que es el mundo, lo que es la significatividad de la vida y tú no estás ahí, y tú no estás en ese relato, se produce en ti un vacío en el que uno no puede inscribirse de forma vital. Bueno, que nuestro relato sobre la inclusión, en aquello que proponemos y en aquello que hacemos cotidianamente de la escuela, hable de distintos jóvenes, que hable de un continente cada vez mayor, de distintas experiencias vitales, de manera que efectivamente nuestra escuela avance en el sentido de la democratización. Bueno, nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.